¡Hola! ¡Tumba, el orgullón y el mazo sexto! ¡Con pura música de Benito López! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Fobia López! ¡Esto fue la gracia, amigo de la guía! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Es el show de Pancho Flores! ¡Dos horas de puro cotorreo musical! ¡Son las cinco! ¡Y ya iniciamos! ¡Son! ¡La furia norteña! ¡Ah! ¡Pero a las seis inicia una hora completita de tus rolitas consagradas! ¡Así que agárrate de donde puedas! ¡Porque esto ya inició! ¡Hola! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! Saludándoles con el gusto de siempre a través de las emisoras de la cadena Puro Radio Amigo Y como todos los días, a esta hora de la tarde les presento la mejor música de acordeón y bajo sexto La música de rompe y rasga en la furia norteña Bien, pues arrancamos con la primera de este jueves, jueves 3 de agosto del 2017 Y te invito para que participes, marcando el teléfono que ya está sonando, área 928-344-3732 Ahora, si prefieres enviar mensaje de texto, hazlo al 446-8973 Muy buenas tardes, te habla y te saluda, servidor y amigo Pancho Flores, desde Yumba, Arizona Así es, así es Bueno, les invito para que me acompañes todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde A escuchar este programa de la furia norteña Con lo mejor de la canción y bajo sexto Y de 6 a 7, las consagradas de la papa Todo esto aquí en 95.9 y en las emisoras que forman la cadena nacional puro radio amigo Soy tu servidor amigo Pancho Flores, transmitiendo desde Yumba, Arizona